La marcha gremial, prevista para este jueves en la capital michoacana, inició con cientos de trabajadores procedentes de las inmediaciones de casa de gobierno. El contingente lo integraron afiliados al Frente Cívico Social, para dirigirse hacia el primer cuadro de la ciudad de Morelia y proceder con la realización de un mitin. Los inconformes demandan que la autoridad atienda el pliego petitorio de las decenas de sindicatos que integran el Frente, debido a que aún no hay asuntos que se hayan resuelto en su totalidad. Minutos antes de las 11 horas, el paso vehicular en la zona fue bloqueado por parte de los manifestantes, que se dispusieron a emprender la movilización. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.